¿Qué tal gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles uno de esos grandes estrenos que todavía no se encuentra en ninguna plataforma pero que tienen que ver sí o sí porque es una de esas películas hermosas que busca interpelar al espectador y hacerlos reflexionar sobre cuestiones que son muy importantes como el privilegio blanco, la meritocracia, las desigualdades y el racismo y todo esto lo hace desde la mirada de un chico que perderá la inocencia luego de un golpe de realidad que él no buscaba pero antes de seguir contándoles sobre su trama tengo que hacer el aviso correspondiente para aquellos que cayeron acá por casualidad y decir que suelo dividir este video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con spoilers dicho esto déjenme contarles de qué trata Armageddon Time Película estadounidense de drama Coming of Edge que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes del 2022 el 19 de mayo de este año y que hace unos días fue estrenada en varios sitios de alquiler o de venta online por lo que ya pueden encontrarla en los torrents o en alguna que otra página online para verla esta escrita es dirigida por James Gray un director que ya tiene una sólida carrera en Estados Unidos la cual comenzó en el año 1994 con Cuestión de Sangre luego hizo La Otra Cara del Crimen en el año 2000 La Noche es Nuestra en el año 2007 donde empieza a colaborar con el actor Joaquin Phoenix al cual dirigió también en el 2008 con la cinta llamada Dos Amantes y en el 2013 El Sueño de Ellis en el 2016 realizó Zeta La Ciudad Perdida y en el año 2019 estrenó la que para mí es su mejor película en toda su carrera el drama especial Ad Astra protagonizada por Brad Pitt La trama transcurre en el año 1980 y nos presenta al joven Paul Broth un niño que vive en el distrito de Queens con su familia Paul es judío y asiste a una escuela pública y la película comienza mostrando su primer día en sexto grado en la que se va a ser rápidamente amigo de otro niño llamado Johnny un joven afroamericano el cual es un repetidor y el maestro lo describe como alguien rebelde por lo que a partir de ese momento veremos como ambos forman una amistad que los padres de Paul no aprueban para nada ya que ven a este niño como una mala influencia y que Paul no entiende bien por qué ya que tiene cierta mirada inocente e ingenua del mundo que tristemente va a cambiar debido a algunas situaciones que lo van a hacer crecer al golpearlo duramente con la realidad Esta película tiene una estructura clásica y lineal pero tiene alguna que otra ruptura temporal en la que a modo de insert vemos escenas oníricas que representan un futuro deseado desde la visión inocente e infantil de nuestro protagonista pero en general toda la película es un hermoso drama que busca explorar la mirada inocente de un niño sobre ciertas problemáticas sociales como el racismo, el prejuicio, el abandono social y los buenos valores como dije al inicio es una coming of age porque retrata la maduración de un joven en un determinado momento de su vida es una de esas películas típicas del festival muy autorales porque está basada en memorias y sucesos del propio director pero a pesar de tener un guión que es completamente construido para ser una gran candidata a los Oscars tiene un tono muy amigable que hace que sea un drama hecho para todo tipo de público no solo para críticos o amantes de cine exigentes que me recuerda muchísimo a lo que me hizo sentir la ganadora del Oscar, Koda Aviso que a partir de acá voy a empezar a hablar de la película con spoilers porque voy a desarrollar un poco de los distintos personajes que aparecen en la trama y que para hablar de ellos hay que explicar ciertas escenas que nos hacen entender un poco el discurso que propone el director por un lado hay que entender que la historia se desarrolla en Queens en los años 80 previo al estallido de la cultura del hip hop y hay como toda una atmósfera de rebeldía adolescente que el director busca retratar a través del protagonista dándole como un golpe de realidad creo que el ejemplo más claro para entender a nuestro protagonista es pensar en aquel nene que se entera que no existe Papá Noel porque el concepto que su personaje representa es esa pérdida de la inocencia fíjense que se la pasa diciendo que sus padres son ricos y que su mamá es presidenta del colegio cuando en realidad es una familia judía de clase media a la cual los abuelos ayudan económicamente para que puedan enviar a su hijo mayor a una prestigiosa escuela porque al parecer este chico tiene cierta facilidad para el estudio y su madre en realidad es la presidenta del consejo escolar por lo que no tiene ninguna injerencia con las decisiones que toman los directivos pero aún así este chico como que se crea en su imaginario toda una versión propia de su familia vemos que este pibe es bueno un poco ingenuo por esta inocencia que les contaba que hace que lo veamos también como alguien caprichoso y que no mide para nada las consecuencias de sus acciones las cuales tienen cierto aumento progresivo en el que el director comienza mostrándonos que no respeta tanto a sus padres y pide comida por teléfono porque no le gusta la comida casera que preparó su madre y uno ahí podría pensar que esto es un paso de comedia pero en realidad es una herramienta narrativa para mostrar la construcción de este personaje que más adelante el espectador va a entender que tiene que ver con su falta de captar o entender la realidad en la que vive porque más adelante planea un robo y no se detiene a pensar en ningún momento que todo lo que puede llegar a imaginar es completamente real y esto tiene que ver con su ambición y su personalidad de ser diferente a lo que se espera y esto se muestra ya en el inicio al mostrarnos como el maestro lo reta por su dibujo chistoso y es también ahí que conoce a su nuevo amigo el joven John interpretado por Shailene Webb el cual es un niño afroamericano que vive con su abuela enferma y es el ejemplo claro de aquella juventud a la que el estado le falló porque vamos a ver que es un niño que en primera instancia parece ser una mala influencia para nuestro protagonista pero a medida que la trama avanza empezamos a darnos cuenta que esto no es tan simple o por lo menos no tan superficialmente simple el chico a diferencia del resto no tiene las mismas posibilidades que el protagonista el ambiente del que pareciera estar rodeado está forjando esta personalidad que consideramos como una mala influencia de la cual obviamente él no es el culpable porque veremos que en la escuela lo marginan y lo tratan de alguien que es tonto porque aprende mucho más lento que los demás y tiene que ir a una clase especial en la que juntan a todos aquellos chicos que tienen problemas de aprendizaje como estigmatizándolos del cual el director de la escuela dice que nuestro protagonista tiene también estos problemas pero los padres deciden cambiarlo a una escuela privada para que su hijo no tenga el mismo destino que esos niños y es ahí a lo que me refiero con las posibilidades porque ahí entra en juego una familia que por más mal que lo haga intenta ayudar a su hijo pero Johnny no tiene esas posibilidades la escuela en vez de ser una ayuda lo termina marginando el estado no se termina ocupando y se nos revela que solo envían un asistente social para encerrarlo en alguna institución lo que termina empujando a este personaje a tomar muchas malas decisiones ya que no hay nadie que pareciera preocuparse por él y además está el tema del racismo de ambos lados porque así como vemos como lo trata la policía a él de una forma y a Paul de otra también vemos como en el subte un grupo de adolescentes afroamericanos lo tratan mal por juntarse con un chico blanco haciéndolo sentir como un traidor y esto acá tiene que ver con el discurso que da el padre al final como que hay un estereotipo o una realidad que tenemos que aceptar como si no se pudiera hacer nada para cambiarlo como si estuviéramos destinados a seguir o a caer en esos estereotipos por más que no estemos de acuerdo con ellos y es exactamente lo contrario lo que el director está buscando decir con esta película mostrando que hay un problema que viene desde muy chicos en el que consciente o inconscientemente nos educaron a aceptar nuestras posibilidades o privilegios y que ese desinterés es lo que termina perpetuando las desigualdades sociales y raciales en general la película tiene una propuesta genérica no tiene una fotografía o una propuesta de arte que resalte por encima del gran trabajo narrativo que tiene su guión lo interesante es como están trabajados esos momentos en los que Paul imagina el futuro siempre todo de una forma en la que sale victorioso y el director elige empezar a contar estos momentos en el museo de arte como una especie de símbolo o metáfora abstracta de lo que significa ese pensamiento para el niño lo cual está bien porque es el sueño u objetivo que al protagonista le gustaría cumplir pasa que luego vamos a ir viendo que a medida que avanza la trama pierde cierto sentido con la realidad de lo que está bien con lo que está mal pero siempre queda en claro que es una mirada o un punto de vista de un niño inocente todas las actuaciones están perfectas realmente todos logran transmitir un montón de emociones en cada situación en la que están en escena con el protagonista pero sin duda alguna el momento más emotivo de toda la película es la última salida al parque con su abuelo en donde Anthony Hopkins vuelve a demostrar que no necesita protagonizar una película para que lo recuerdes con pocas escenas hace que su personaje sea de vital importancia para la película como para el discurso que esta misma propone para mí Armageddon Time es uno de los grandes coming of age de este año y eso que hubo muchísimos y por eso en el transcurso de estos días les voy a ir recomendando los que más me gustaron a mí porque como a fin de año estoy empezando a hacer el top y me di cuenta que hay muchas cosas que vi pero que no les hice un vídeo por lo que se viene una larga lista de películas que andan dando vueltas por internet pero como conclusión final sobre la que nos compete tengo que decir que es una clara crítica al capitalismo como a las desigualdades sociales y raciales que vamos a encontrar dentro de este el director lo hace a través de la amistad de Paul y Johnny donde la película te muestra como el privilegio de Paul a pesar de no ser un chico rico como los del colegio privado aún así le da cierta ventaja por sobre otros en el mundo mientras que Johnny no tiene esas mismas oportunidades y recibe un trato diferente porque es de piel negra y como los adultos terminan enseñando a aceptar esas reglas en las que estamos viviendo pero ahí es donde entra en juego el personaje del abuelo el cual lo motiva a romper con ese status quo y enfrentarse a los prejuicios por eso Paul en el final le dice al policía que él fue el que ideó el plan del robo pero cuando Johnny decide que asumiera la culpa porque en algún momento esto iba a suceder de todos modos Paul termina cediendo y se termina yendo con su padre y acá hay que entender que Paul es simplemente un niño pero que es justamente ahí donde inician estas problemáticas en terminar cediendo ante situaciones injustas y desiguales callarse por miedo, vergüenza o falta de entendimiento hace que el racismo sistémico y la desigualdad perdure hasta el día de hoy por lo que la película vendría a ser como una disculpa por parte del director ante aquellas injusticias en las que él no hizo nada y a la vez una forma de hacerle entender a los espectadores de estas cuestiones sociales que hoy en día siguen sucediendo así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!